Saludazos Para la familia Vite y los Villegas Ahora amigo Filo, báilale bonito como tú sabes compadre Saludazos Y así se baila en Otlapalacanla y Guaychima compadre de arriba comala Eso Música 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 Y se van los saludazos a los bonitos estados A Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y hasta Oaxaca compadre Y arriba Tamaulipas Música 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 Música